¿Qué es el Museo para mí? Pues a mí me gusta mucho Muse porque hacemos cosas distintas. A mí me gusta Muse porque nos podemos mover mucho. Me gusta Muse a mí porque es divertido y ya. Pues no mucho, la verdad. Ha sido algo distinto y ya está. Bueno, me gusta Muse. Muse para mí transmite alegría, felicidad, es relajación y nos enseña la honestidad, ser generoso. Muse para mí pues me ha gustado mucho y ha sido como cuando llego a clase pues me despierta. Muse para mí es pues algo distinto, algo diferente a lo demás y para pues divertirnos y no hacer siempre lo mismo. Muse para mí ha sido divertido. Para mí ha sido divertido, entretenido y es algo distinto. Para mí también ha sido divertido. Para mí es una alegría y he podido soltar todo lo negativo que tenía dentro. Para mí Muse ha sido muy divertido, me ha transmitido confianza y relajación. Para mí Muse ha sido muy divertido porque cuando vengo de casa ya me despierto. No, 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 no. Para mí Muse ha sido, me ha gustado mucho y ha sido algo diferente a lo corriente. Para mí Muse es algo diferente pero divertido y me parece muy entretenido y como ves mucho. Para mí Muse. Para mí Muse es algo divertido, algo fuera que no hacemos siempre y es muy agradable. Para mí Muse es divertido y entretenido. ¿Algo más? ¿Qué queráis decir esta super clase? Andrey. Andrey, tío. Muse me ha servido de deporte porque hemos hecho deporte. A mí Muse me ha parecido algo distinto pero me lo he pasado muy bien y me he divertido mucho. Pues esta es la clase de sexto del CEIP de Torija, Virgen del Amparo. ¿Es vuestro CEIP? Sí. ¿Algo que queráis aportar? Gracias. ¿Saludar? Adiós. Sí. Me ha sido muy buena la noche y me ha encantado trabajar contigo. A mí también. 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 A mí también.